Aquí estamos, amigos de Real, en las cámaras del Compa Paco, en el Radio Compa Edgar. Ahí es Juan Cubercito y ¿cómo es él? Con mucho gusto. ¡Échale con motivo de looks! Y mirándote a los ojos, jurarías que tienes algo nuevo que contarme. Confiesa, no mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado todo? ¡Ahí estaba chiquita! ¡Ahí estaba chiquita! Arreglate, mujer, sedia, sedá, nedén. Llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Se sienta bien ese vestido. Sonríele. Que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparándome aquí pa' que discúlpame si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver el video